¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de Leti. Para mí es un placer, señores. ¡Bienvenidos! Así es que no me digan que no los saludo y que no los quiero, mis guerreros. Bienvenidos a la cocina de Leti para un episodio más de algo riquísimo, sabroso, que ustedes me han estado pidiendo. Y que hoy amanecí con ganas, como dice la canción, ¡Hoy amanecí con ganas, mujeres! Así es que hoy les voy a preparar un pescado, una mojarra frita, a mi manera, señores. ¡Deliciosa! Y ya regreso con ustedes para decirles qué es lo que vamos a usar para esta riquísima receta. Miren amigas, para esto vamos a usar estos, que no me acuerdo cómo se llaman, Sparrows, algo así. Ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero son estos, se los enseño para que vean. Son los que usan mucho los chinitos. Voy a usar un poco de espárragos, ¿verdad? Unos cuatro palitos, unas cebollitas cambrán, un poco de cilantro. También voy a usar tres ajitos, sal y ajo, un poco de harina y limones. Para esta receta voy a usar cuatro jitomates, una cebolla grande, una papa roja, un chile serrano y pues este pimentón verde, ¿no? Si ustedes tienen de los dos, el rojo y el verde y hasta el amarillo, pues adelante amigas, pónganselo porque sale riquísimo. Y por supuesto las dos mojarras. Estas dos mojarritas ya las he lavado aquí, este, por dentro y por fuera. También en mi pescadería, pues no me le hicieron estos cortes y yo se los hice para poderlos sazonar a mi gusto. Entonces hay que secarlo bien sequito y lo vamos a sazonar ahorita. Y ya también les comentaba que ya lo he lavado bien lavadito. Por dentro, por acá y por todos lados hay que quitarle bien la sangre y hay que dejarlos listos para ponerlos a nuestro aceite. Y para todos estos, amigas, estos son los ingredientes. Ya tengo en este momento el aceite precalentándose para poderlo poner. Pues miren amigas, aquí ya estoy lista secando mi pescado. Como les comentaba, y lo que voy a usar es, voy a usar la pimienta y la sal que tenemos aquí. Y le vamos a sazonar nada más. Le vamos a abrir aquí todos los, todas las cortaduras que hicimos. Y le vamos a poner aquí. Este es a mi gusto, amigas. Este, si a ustedes no les gusta alguno de estos ingredientes, pues adelante, ¿no? También, este, se vale. Se vale, este, que le pongan lo que ustedes gustan. Yo le estoy poniendo solamente en todas las partes que, abriditas de aquí de mi pescado. Le estamos poniendo para que se sazone bien por dentro. ¿Verdad? Y también por adentro, miren, le estoy abriendo. Y también le estamos poniendo un poco de sal por dentro. Aquí es donde yo le voy a poner un poco de limón. Para que se, miren, amigas. Aquí en las aberturitas hay que ponerle limoncito. Pues para que se nos, nos quede bien rico, ¿no? Y entonces, ahorita que ya le pongamos todo este limoncito por dentro y también por fuera, lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar reposando unos tres minutos, nada más, que queremos que se penetre un poco el limón. Y lo vamos a dejar así y ya lo malo que vamos a hacer es esto. Ahorita que esté lista, amigas, ya regreso con ustedes. Amigas, pues ya estoy lista aquí. Miren, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar un poco de harina y la vamos a despolvorear así para que se le, se le quede pegado. ¿Verdad? Lo queremos bien doradito. Y miren, así como está, amigas, se va a poner directamente a nuestra manteca, a nuestro aceite que ya lo tenemos listo. Lo voy a poner y ahorita les enseño, ahorita les enseño, amigas, cómo es que lo estoy dorando, ¿ok? Porque me estoy grabando sola, amigas. Así es que así quiero que quede. Ya regreso con ustedes. Pues bueno, amigas, aquí estamos. Miren mis pecados, cómo están quedando bien doraditos. Y bueno, mientras esto sigue, amigas, ahora ya he puesto aquí mucho cuidado, señores. No digan que no los incluyo en mi receta. Miren, vamos a poner un poquito, media barrita de mantequilla aquí. La vamos a poner a que se nos derrita toda, bien derritidita, porque vamos a zancochar todos nuestros, ¿cómo se llama? Todos nuestros vegetales, ¿verdad? Que hemos, este, que hemos ya picado. Y ahorita regreso con ustedes cuando esté lista para agregar todo esto. Y bueno, amigas, aquí está. Ya miren, le he puesto un poquito de aceite. Y pues aquí vamos a poner todos nuestros vegetales, bien picaditos. Las papas, las cebollas, cilantro, los pimentones, y pues todo. Allí va, derechito a mi, a mi sartén. Ya regreso con ustedes, ahorita que ya haya puesto todo esto allí. Miren, amigas, aquí ya están todos mis vegetales. Y también le voy a poner un poquito de sal, pimienta, y una cucharadita de consomé de pollo. Bueno, que se lo vamos a poner aquí para que agarre un poco de sazón. Y pues lo vamos a batir bien batidito. Y lo queremos, este, que quede bien zancochadito. Le puse también todo lo que fueron los tres ajitos. Eso vamos a dejarlos allí, que empiecen a hacer su trabajo. Pero mientras, nuestro, mi pescado ya está delicioso. Ya casi para sacar. Pues, amigas, aquí ya está. Ya está medio zancochadito. Ahora sí le voy a echar lo que sigue, lo último de la receta. Que eran el cilantro y los sprouts que le he puesto aquí. Y ahora sí hay que dejar que se terminen de zancochadito. Y ya regreso con ustedes, ¿ok? Bye, bye. Pues, amigas, aquí ya está. Ya está mi guisado. Miren nomás qué riquísimo. Está súper caliente. Es lo que acabo de hacer. Lo que hicimos en la, en la cacerola aparte. Y quieren que sepa que agarró un colorcito. Miren, incluso le puse un poquito de paprika. Para que agarrara un color un poquito más rosadita. Pero miren la papa, qué deliciosa quedó. Y pues, ahora ya les voy a mostrar cómo es que va a quedar este riquísimo platillo. Pues, amigas, ya estoy con este riquísimo. Miren. Dios mío, ya los platos están preparados, amigas. Aquí ya me están mirando como que finish it. Quieren que termine este plato, amigas. Porque esta gente ya se quiere comer mi pescado. Miren qué riquísimo ha salido. A mí me gusta el pescado dorado con chile tapatío. Yo no sé ustedes, mujeres. Y con limoncito, miren, para qué les cuento. Le ponen limoncito, amigas, arriba. A esto. Y para qué les cuento. Déjenme decirle que, miren, mujeres. Yo no sé si ustedes pueden apreciar la papita. Ha quedado. Deliciosa. La cebollita, todo, amigas. Miren nomás qué rico. Miren. Me quemo. Caliente. Y esta mojarra, amigas, miren. No me envidien. Señores, no me envidien. Yo les enseño cómo hacer esto. Si ustedes lo saben hacer mejor que yo, adelante. Yo comparto lo que yo sé con mucho cariño para ustedes. Así es como yo hago el pescado dorado simple. Mmm. Déjenme decirles que, mmm. Miren, amigas, esta mojarra está, amigas, esto no se lo pueden perder en la cocina de Letio. Está sabroso. Mmm. Mmm. Con tortilla, sin tortilla. Ay, amigas, miren. Las tengo que dejar porque este platillo está riquísimo. Así es que las invito a que entren a mi canal. A que entren. Si les gusta, suscríbete. Ay. Señores, ya saben cómo hacer un pescado dorado de la señora Leti. Tipo el puerto de Long Beach, mujeres. Porque miren, les he copiado, les he puesto de todo aquí. Hasta papita, hasta de todo. Mi, todo lo que yo usé va a estar en mi canal aquí abajo en las instrucciones. Así es que los espero hasta la próxima. Bye, bye. No se olviden de suscribirse. Y los invito a que vayan, mujeres, y vean el canal de Platicando con Leti. Porque vamos a empezar a poner cosas bien interesantes. Ahí donde nos peleamos, nos decimos y qué sé yo más. Así es que no se pierdan. Inscríbanse a Platicando con Leti. Hasta luego, amigas. Una vez más. Con este riquísimo. Mojarra frita. Bye, bye.